En el video anterior describimos que significa realmente que Yeshua es nuestro reposo. Muchos creen que esta afirmación enseña que todos los días son iguales y que por ello el día de Shabbat ha perdido su nivel de importancia. Por esta enseñanza los cristianos han dejado de guardar Shabbat y se enseña que el Shabbat puede ser opcional, que cualquier persona puede decidir cuál es el día en el que se va a adorar al Creador. Así que vamos a responder con la Biblia si realmente el día de reposo puede ser cualquier día. Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¿Cualquier día puede ser día de reposo? Bienvenido a Hazak Behematz. Esfuérzate y sé valiente. Para más videos sobre este tema te invito a ver la lista de reproducción llamada Shabbat, el pacto perpetuo, en el canal de YouTube de Hazak Behematz. En este video vamos a descubrir si todos los días tienen el mismo nivel de importancia. Vamos a ver lo que dice el Creador en la Escritura. Génesis 2.2.3 Y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En estos versículos vemos claramente el énfasis que se le hace al séptimo día. El día que el Creador bendijo y santificó. Tres veces hace hincapié en el día séptimo. Tres veces menciona el séptimo día y esto lo hace especial y distinto. No fue así con los demás días. El que sea séptimo no es casualidad. El número 7 en el pensamiento hebreo es el número de la perfección y la plenitud. La palabra séptimo en hebreo es Shbí. Que viene de la raíz Shavá. Que quiere decir estar completo, estar lleno, estar satisfecho, tener lo suficiente. Esto nos enseña que el séptimo día fue el momento en el que el Creador se sintió satisfecho completo con su creación. De la misma manera cuando lleguemos al reino de Elohim, que se trata del milenio 7, el Shabbat milenial, el reposo del que hablamos en el video anterior, estaremos completos. Se habrá completado la creación. Otro aspecto del día de reposo que lo hace especial y diferente a cualquier otro día es que el Creador le asignó un nombre. En la Biblia ningún otro día tiene nombre más que el séptimo día. El Creador le llamó Shabbat. El hecho de que hoy existan nombres para cada uno de los días de la semana no es algo que aparezca en la Biblia, sino que los días fueron nombrados por tradición desde la época del imperio romano en referencia a siete dioses y siete astros. Lunes es Selena, diosa de la luna. Martes, Ares, dios de la guerra y el planeta Marte. Mercurio, Hermes, dios de los comerciantes, mensajero de los dioses y se asignó el nombre del planeta más cercano al sol. Mercurio, jueves, viene de Júpiter, que a su vez viene de Zeus o señor padre, como se le llamaba a esta deidad. Viernes es Venus, Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Sábado, aquí pasa algo especial. En Roma el nombre de este día era Diez Saturni, en referencia a Saturno, dios cronos del tiempo. Por eso en inglés esta palabra es Saturday. Sin embargo en español este nombre fue desplazado por Sábado, cuyo origen es Shabbaton, palabra griega que viene del Shabbat hebreo. Y Domingo, en el caso del Domingo significa Día del Señor, pero no significa el Día del Señor que aparece en la Biblia, sino que viene del Día del Señor Sol Invictus, Deidad del Imperio Romano. Pues bien, en la actualidad los días tienen nombre por tradición romana, pero en la Biblia los días no tenían nombre, excepto el séptimo día, el Shabbat. Es el único día con un nombre establecido por la Escritura. Esto nos habla que el Shabbat tiene un grado de importancia diferente para el Creador. Así lo vemos en el Mandamiento. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En hebreo Zahor et Yom ha-Shabbat le-Kad-Sho. El nombre que aparece en el original es Shabbat. Y la palabra en hebreo para santificar es Kadashi, que significa apartar, distinguir, hacerlo distinto, hacerlo especial. Así que el Shabbat debe ser distinto a los demás, tratarlo de una forma especial. De hecho, en Éxodo 31.14 dice, Así que guardarás el día de reposo porque santo, apartado, es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa profanar? En hebreo, la palabra profanar es la palabra halal, que significa contaminar, perforar, romper, deshonrar, manchar, violar. Significa convertir algo que es especial en algo común y ordinario. Entonces, profanar el Shabbat es tratarlo como cualquier otro día, hacerlo común u ordinario. Y de esta manera deshonrar el Mandamiento del Eterno. Cuando un creyente dice que todos los días son días de reposo, quiere decir que no sabe lo que significa día de reposo. Decir que todos los días son Shabbat no es posible y no es verdad. La Biblia asigna el Shabbat en el séptimo día. En Shabbat no se debe realizar trabajo remunerado. El Shabbat no debe tratarse como cualquier otro día. En Shabbat es un día en el que se debe hacer el bien. La Biblia instruye congregarse en el día de Shabbat. En Shabbat no es dedicado a hacer nuestra voluntad, sino la del Creador. En Shabbat debemos decir las palabras del Eterno, no las nuestras. En Shabbat debemos dedicarnos al estudio de su palabra. Justo como lo hacía Yeshua por costumbre, según Lucas 4.16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El día de reposo es un tiempo dedicado a Elohim. Así que no es verdad que todos los días son días de reposo. Todos los días trabajamos, tenemos actividades, responsabilidades, esparcimiento, escuela. Hacemos lo que nos gusta. Nos enfocamos en nuestras cosas. No puedes estar concentrado en tu trabajo y decir que guardas Shabbat o que estás en reposo. Porque la definición de Shabbat es cesar de trabajar. Tampoco dedicarle dos horas para ir a la iglesia significa que estás guardando Shabbat. Somos creación. El Creador nos regaló la vida. De siete días se trata de dedicarle uno de ellos al Creador. Isaías 58.13.14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares Delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Ahora, lo que sí es verdad es que hay que mantener todos los días nuestra comunión con el Creador, tener un tiempo de oración diaria, lectura de la Biblia, adorarlo, hacer nuestras labores como si lo hiciéramos para el Señor. Pero eso no se le llama Shabbat, se le llama comunión con el Creador. No es lo mismo tener comunión todos los días que brindarle un día dedicado a Él. Un día que la Biblia dice que el Creador mismo santificó y bendijo. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que ahora todos los días son iguales? Muy bien, hay dos versículos comúnmente citados, Romanos 14, 5 y 6, y Colosenses 2, 16 y 17. Vamos a revisarlos. Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Muy bien, muchos piensan que ya no hay que darle importancia a un día o mejor juzgar todos los días igual. Muchos concluyen que Pablo está enseñando que no importa el día que uno elige para guardar reposo y adorar al Creador, siempre y cuando esté convencido en su propia mente. Caemos en un grave error si no entendemos qué tema está abordando Pablo en Romanos 14. Si leemos bien este capítulo, te darás cuenta que el tema no es sobre Shabbat. Pablo no puede estar hablando sobre algo que es contrario a la ley de Elohim, porque él mismo establece lo siguiente en Romanos 7, 12. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 2, 13. Los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 7, 22. Me deleito en la ley de Elohim. Si Pablo estuviera enseñando que ya no hay que guardar Shabbat, se estaría contradiciendo a sí mismo. Entonces, si el tema de Romanos 14 no es sobre Shabbat, ¿cuál es el tema del que se habla en este capítulo? En realidad el tema es sobre comida. Veremos que se habla de una costumbre relacionada a la comida, especialmente una por dejar de comer carne y otra sobre ayunar en ciertos días. Vamos a leerlo. Romanos 14, 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Revisando este primer versículo, nos dice que el tema del que va a hablar es sobre opiniones, no sobre los mandamientos del Creador. No podemos decir que un mandamiento del Eterno es una opinión. También nos menciona a un tipo de personas que Pablo llama débiles en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Vamos al siguiente versículo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come verduras. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim lo ha recibido. Aquí se aclara quién es nombrado débil en la fe, aquel que come legumbres o verduras. Entonces estamos teniendo luz aclarando que el tema en esta porción es sobre comida. Y la enseñanza es que los que comen verduras, no critiquen a los que comen carne. Y los que comen carne o que comen de todo, no deben juzgar a los que comen verduras. Pues el Creador los acepta por igual. No tenemos derecho a juzgar esta práctica en los demás, puesto que no es un mandamiento que venga en la Torah. Pero ¿Por qué el que come verduras es llamado débil en la fe? ¿Y por qué es un tema importante incluso de debate? Esto se explica en otra de las cartas de Pablo. Veamos 1 Corintios 8 4 al 7. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, es decir, comida que proviene de sacrificio a ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Elohim. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo sólo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, un Adón, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí nos dice que el débil es aquel que piensa que está en pecados y come un animal que fue sacrificado a los ídolos, cuando en realidad el ídolo nada es. Pero por su pasado de idolatría y una posible culpabilidad o remordimiento de conciencia, preferían abstenerse de comer carne, para no comer lo que fue sacrificado a ídolos. Porque en aquel tiempo no se sabía si la carne que estaban consumiendo se había sacrificado a ídolos. Esa carne que era sacrificada a ídolos, o ese animal que era sacrificado a ídolos, después era vendido en las carnicerías. Entonces dejaban de comer carne a pesar de que eran animales puros, es decir, permitidos para el consumo en Levítico 11. A estos nuevos creyentes Pablo les llama débiles en la fe porque aún no saben qué es lo que el Creador ordena realmente. En el versículo 8 dice, si bien la vianda, comida, no nos hace más aceptos ante Elohim, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Este versículo es lo mismo que enseña Romanos, que nuestra relación con Elohim no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que consumamos. Aclaro que los alimentos no incluyen cerdo o mariscos. Cuando la Biblia habla de alimentos, no está incluyendo estos animales. No son parte del diseño original del Creador como alimento, porque hay un estándar Levítico 11. Entonces cuando se refiere a alimentos, es algo que realmente podemos consumir según la Biblia. Regresando a Romanos 14. Ya hemos aclarado que todo el asunto es sobre comida. Ahora vamos al versículo de Romanos 14.5, que es el versículo que se toma para afirmar que ya no debemos guardar Shabbat. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este es el versículo que muchos toman para decir que ya no importa guardar Shabbat, porque no hay que hacer diferencia entre los días. Pero no es lo que Pablo está enseñando, sino que una vez que ha enseñado que no se juzguen por la comida, introduce un ejemplo ahora sobre el tema de ayuno, que también era un tema de debate en aquel tiempo. Si leemos también el versículo 6, nos daremos cuenta que el tema sigue siendo la comida. Romanos 14.5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para Adonai. Y el que no hace caso del día, para Adonai no lo hace. El que come, para Adonai come, porque da gracias a ELOHIM. Y el que no come, para Adonai no come, y da gracias a ELOHIM. Ahora, el tema que introduce Pablo es sobre el ayuno. En ese tiempo había diferentes pensamientos sobre qué día se debe ayunar. Se establecían diferentes días para realizar esta práctica, y fue también un motivo de división entre los creyentes. Por ejemplo, los fariseos enseñaron a ayunar dos veces a la semana. Esto lo vemos en Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ELOHIM, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Un historiador registra en su libro, estos eran principalmente los dos días de ayunos semanales. Era costumbre entre los judíos más devotos ayunar dos días a la semana, y los primeros cristianos seguían la misma costumbre, aunque muy temprano comenzaron a observar dos días distintos. Mientras los judíos ayunaban los lunes y jueves, los cristianos ayunaban los miércoles y viernes. Esta diferencia de opiniones sobre cuándo ayunar era motivo de división y la causa por la cual fue necesario que Pablo enseñara al respecto. Para ningún creyente era problema en este tiempo guardar Shabbat. Estaba definido que no se trataba de una opinión, sino era un estándar puesto por el Creador y él había establecido el séptimo día. Por lo que no había debate sobre este mandamiento. Entonces el tema no es sobre el día de reposo, sino sobre no juzgar a las personas por las decisiones de comida que toman para honrar a ELOHIM. Algo muy importante es que cuando hablo de comida, hablo de comida desde la perspectiva de la Biblia, no de las costumbres que el mundo ha adoptado para llamar comida a algo que es inmundo. Ahora vamos a revisar el versículo de Colosenses 2 16 y 17. Colosenses 2 16 y 17 dice, Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, de Mashiach. Así que muchos concluyen que ahora cada persona puede decidir si guardar o no guardar el día de Shabbat. Que cualquiera puede decir en qué día adorar al Creador. Pero no, realmente este versículo no enseña que ya no se guarde Shabbat. Permíteme explicarte acerca de este versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach, de Cristo. En resumen, nos enseña que el acta de decretos, que son las enemistades, las transgresiones que mantienen lejos al hombre del Creador, fueron clavadas en la cruz. Y que por las cuales existía una sentencia de muerte para el hombre, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la expresión, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, no quiere decir que la ley fue clavada, sino que el acta de decretos, el registro de pecados que estaba contra nosotros, ahora ha sido quitado. Así que lo que se enseña realmente es que fueron perdonados nuestros pecados. Y eso nos brindó acceso al pueblo del Eterno, a su ley, su pacto, sus promesas. Esto quiere decir que gentiles que creyeron en Yeshúa ahora son parte de Israel, tienen acceso a la Torá. En ese tiempo había un sector de judíos que tenían una inclinación legalista acerca de la Torá y condenaban y juzgaban a los gentiles que no estaban circuncidados en carne, por hacer la voluntad del Creador que según ellos estaba reservada solo para los judíos. Los judíos decían que no podían ser parte de Israel, no podían guardar Torá y todo lo que conlleva las promesas del Eterno. Estos judíos prohibían el acceso a los gentiles a la fe de Yeshúa y a las fiestas del Eterno, que son ensayos, representaciones del plan de salvación como Pesach, Hamatzot, Shavuot y por supuesto Shabbat. Así que este sector de judíos, a los que Pablo llama los de la circuncisión, condenaban, juzgaban a los gentiles. Lo que se nos enseña en Colosenses 2 es que ahora el gentil puede tener acceso a la palabra, a los pactos y promesas. Ahora es linaje de Abraham como pueblo de Israel, no por la circuncisión o tradiciones de hombres, sino por la sangre de Yeshúa. Por eso dice Efesios 2.12.13. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshúa el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Y lo que leemos en Colosenses es lo siguiente, Colosenses 2.14.16. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, y luego dice, Por tanto, nadie los juzgue, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es el Mesías. La palabra que se utiliza para juzgar es la palabra crino, que significa condene, castigue o avergüence. Entonces dice que nadie los castigue, los condene, los avergüence, por comida, bebida, días de guardar fiesta o reposo. Es decir, ahora como creyentes en Yeshua, pueden celebrar las fiestas del Eterno y ser partícipes de su promesa de salvación, sin que nadie los juzgue, porque estas fiestas son la sombra del Mesías, es decir, la imagen, la figura, la señal que apunta hacia el Mesías. Y por eso continúa diciendo el versículo 18, que nadie os prive de vuestro premio. Entonces, cada vez que alguien dice que tú no puedes guardar el Shabbat porque solo es para los judíos, en realidad está mencionando un mandamiento legalista de hombres. Porque si nos basamos en la Biblia, todos tenemos acceso a la ley, a las fiestas y a las promesas que esas fiestas representan. Estas promesas no están reservadas solo para los judíos, sino que es para todo aquel que cree en Yeshua. En conclusión, el séptimo día es declarado santo y bendecido. En la Biblia el único día que tiene nombre asignado por el Creador es el Shabbat. Guardar el día de reposo es un mandamiento del Eterno. Romanos 14.5 no enseña que ahora el Shabbat es cualquier día, sino que el tema que aborda es sobre opiniones alimenticias. Colosenses 2.16.17 nos dice que un gentil que cree en Yeshua ahora puede guardar Shabbat sin ser juzgado. Ahora, otro tema importante. ¿Yeshúa quebrantó el Shabbat? Eso lo veremos en el próximo video. Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. Salud. Gracias por ver el video.